Hola chicos y chicas, bienvenidos a la segunda parte de la historia Pizza Kit dentro del libro de Puppet Carver. Oye, debería de hacer algo de ejercicio, dijo Marley, sonriendo. La gente los alimenta todo el día, son unos gorditos. A mí no me parecen tan gordos, murmuró Peyton para sí misma, pero dejó que Marley se divirtiera. Sin embargo, cuando los patos confundidos finalmente regresaron a su camino, se aseguró de colocar algo de comida justo frente a ellos. Se encendieron las farolas. Ay no, dijo Peyton, hemos estado aquí más de 10 minutos, ¿no? Tengo que irme y mi mamá me va a matar. Marley negó con la cabeza, eres una pequeña seguidora de reglas, te garantizo que tu mamá no te va a matar. Probablemente solo te va a gritar un poco y si ella te grita, ¿qué? Peyton sabía que Marley no lo entendería, pero la verdadera respuesta, ¿qué? fue que a Peyton no le gustaba decepcionar a su madre. Se llevaba con sus padres mucho mejor que la mayoría de los chicos de su edad y quería que siguiera siendo así. Corramos, dijo Peyton. Corrieron hasta que llegaron a la esquina de Brook and Branch, donde se detuvieron para separarse. Gracias por ayudarme con Sean esta noche, dijo Marley, dándole a Peyton un pequeño medio abrazo. Mañana a la hora del almuerzo es su turno de saludarme. Si sabe lo que está haciendo, lo que los chicos no suelen hacer. Marley arrugó la nariz al pensar en ello. Luego se despidió con un pequeño gesto y desapareció por la calle. Definitivamente estaba completamente oscuro. Mientras caminaba a casa, Peyton trató de construir su versión de la discusión que sabía que tendría con su madre tan pronto como llegar a casa. —¡Hola, Peyton! —gritó una voz. Peyton miró hacia la casa, dos puertas más abajo de la suya, donde Abigail Sullivan se estaba sentando en el porche delantero. —¿Qué tipo de persona se sienta sola en el porche de su casa en la oscuridad? —se preguntó Peyton. Pero luego recordó lo rara que era Abigail, lo que respondió su pregunta. —¡Hola, Abigail! —dijo Peyton, sin interés porque ya estaba tarde. Ahora Peyton y Abigail tenían tan poco en común que resultaba extraño pensar que alguna vez fueron mejores amigas. Debido a que la casa de Abigail estaba tan cerca de la suya, las dos habían jugado juntas cuando estaban en edad preescolar, jugando a las muñecas, a la tienda y a la escuela, mojando la de enero para hacer castillos y pasteles. Eran inseparables cuando comenzaron la escuela, y se mantuvieron así hasta séptimo grado, cuando Peyton comenzó a interesarse por cosas más adultas, y Abigail todavía quería jugar y hablar sobre magos y unicornios. Peyton se había lanzado en dirección a las chicas populares, que finalmente la aceptaron. Había dejado a Abigail a su suerte. A veces, desde su lugar en la mesa de chicas populares en la cafetería de la escuela, Peyton veía a Abigail sentada sola leyendo un libro. Sé que llegó tarde, dijo Peyton mientras entraba por la puerta principal. Pensó que acortaría la acusación de su madre confesando desde el principio. Así es, dijo su madre. Estaba a punto de pedirle a tu papá que condujera y te buscara. Vamos, no llegó tan tarde, dijo Peyton, dejándose caer en el sofá. Su madre era una preocupona. Era lo que salía de ver todos esos programas de crímenes en la televisión. Llegas bastante tarde. Te dije que estuvieras en casa al anochecer y llegaste después del anochecer, dijo su madre. ¿Hace falta que explique lo que significa antes y después? Peyton reprimió las ganas de poner los ojos en blanco. Su madre no odiaba nada más que poner los ojos en blanco. No, no hace falta que explique lo que significa antes y después. Me alegro de escucharlo. La voz de su madre era tensa. Sabes, nunca me preocupé por ti así cuando salías con Abigail. Peyton no estaba de humor para una de las conferencias de su madre de Abigail buena, Marley mala. Eso fue porque Abigail vivía solo a dos puertas de distancia. No, fue porque Abigail es responsable y cuando estabas con Abigail sabía que tú también serías responsable. Con Marley no estoy tan segura. Cuando Abigail y yo éramos mejores amigas, éramos niñas. No es que fuéramos tan responsables, era que un adulto nos estaba mirando todo el tiempo. Marley y yo no somos niñas pequeñas. ¿No te has acostumbrado al hecho de que ya no soy un bebé? Su madre suspiró. Peyton, seguiré pensando en ti como mi bebé incluso cuando tengas 30 años. Reconozco que estás creciendo, pero parte de crecer es mostrar responsabilidad. Si me dices que estarás en casa a una hora determinada, es tu responsabilidad hacer que eso suceda. Si quieres que te traten como a un adulto, tienes que actuar como tal. El giro de los ojos ocurrió antes de que Peyton pudiera detenerlo. Pero en serio, ¿de dónde había sacado su madre esa declaración? ¿El gran libro de clichés de los padres? ¿Poner los ojos en blanco? Eso es muy adulto, dijo su madre. Ve a ducharte y prepárate para ir a la cama. Peyton se arrastró de escaleras arriba lo más despacio que pudo. Ya no quería poner a prueba su suerte siendo abiertamente desobediente. Pero también quería que su madre supiera que no estaba contenta con seguir órdenes. Esta semana, la unidad que estaban estudiando en economía doméstica se llamaba Huevos, lo básico. El lunes, la señora Crouchfield les había dado una conferencia sobre los matices de la compra de huevos que incluía la importancia de verificar las fechas de vencimiento y las roturas. Habían hecho huevos duros y pasados por agua, lo que Peyton pensó que iba a ser la tarea de cocina más fácil de todas. Se sorprendió cuando la señora Crouchfield le dio una B porque no lavó el huevo antes de hervirlo. ¿En serio? No era como si te comiera la cáscara y, además, el agua hirviendo no limpiaba las cosas de todos modos. Al menos a Peyton le fue mejor que a su madre cuando estaba en la clase de la señora Crouchfield. Su madre había sido una caldera de huevos C-. El martes fueron huevos revueltos. Una B+, porque estaban un poco exagerados. Y el miércoles fue un escalfado. Una D+, y un desastre para arrancar. Peyton empezaba a dudar de que el curso fuera tan fácil como Marley había dicho que sería. Hoy, sin embargo, estaban teniendo un descanso de los huevos. La señora Crouchfield se rió demasiado cuando dijo eso. Para ir a una excursión a la fábrica de kits de pizza de Freddy Fazbear. Peyton no estaba tan emocionada por recorrer la fábrica, pero definitivamente se sintió aliviada de alejarse de todos esos huevos. En la visita, los niños podían hacer sus propios kits de pizza, que se entregaban en la clase de domicilio al día siguiente. Después de días de huevos preparados de todas las formas inimaginables, una pizza sonaba bastante bien. Peyton se sentó junto a Marley en el autobús. La clase de artes culinarias abordó detrás de ellas, incluido Sean Anderson, quien vio a Marley y rápidamente tropezó con la persona frente a él. Marley y Peyton se rieron. Está tratando de armarse de valor para invitarme al baile de otoño, susurró Marley después de que estuvo fuera del alcance del oído. Sería más fácil si no se callara cada vez que te viera, dijo Peyton, y ambas se rieron. Peyton se alegró de poder hacer reír a Marley. Sabía que no podía ser la amiga bonita, pero al menos podía ser la amiga divertida. Este turno va a ser tonto, dijo Marley. Tan tonto, dijo Peyton, aunque en realidad estaba contenta por la ruptura de la rutina. Freddy Fazbear es para bebés, y la salsa de pizza de Freddy sabe a ketchup. La corteza es de espuma de poliestireno, y ni siquiera sé de qué está hecho el queso. Marley bostezó, supuso Peyton, para demostrar que ya estaba aburrida con la experiencia, aunque aún no hubiera sucedido. Caspa, dijo Peyton, el queso es en realidad la caspa de los trabajadores de la fábrica de Freddy Fazbear's. Simplemente sacuden la cabeza con cada pizza. ¡Ew, qué asco! dijo Marley, pero ella se reía. Cuando bajaron del autobús, la señora Crutchfield leyó sus nombres en un portapapeles, y las hizo alinear alfabéticamente. Ahora, en un momento, la gerente de la fábrica, la señora Bryant, se unirá a nosotros, y les hablará sobre las normas de la seguridad de la fábrica. Por favor, presten mucha atención. Las fábricas son lugares peligrosos si no siguen las reglas. Marley puso los ojos en blanco. ¿Qué tan peligrosa puede ser una fábrica de pizzas? Payton no tuvo tiempo de pensar una broma, porque una mujer negra bonita y bajita, presumiblemente Bryant, salió para unirse a la señora Crutchfield. Aunque la gerente de la fábrica llevaba el mismo tipo de gorra de red que los trabajadores de la cafetería llevaban en la cabeza, su cuerpo estaba envuelto en un disfraz de pájaro amarillo que parecía un amigo de Freddy Fazbear, que Payton recordaba de su infancia. El pájaro siempre había sido el favorito de Payton y por un momento se devanó los sesos para recordar su nombre. Chica. Ese era. Payton sonrió al ver el conocido bobero del disfraz de chica, prolijamente impreso con las palabras Let's Eat con la palabra pizza garabateada con marcador debajo. Buenos días señoritas y caballeros y bienvenidos a la fábrica de kits de pizza de Freddy Fazbear, dijo la gerente de la fábrica, sonriendo. Nos gusta pensar que hacemos las mejores pizzas personalizadas del país y estamos encantados de tenerlos como nuestros invitados hoy. Ahora, lo primero es lo primero, todo el mundo va a tener que llevar una gorra como la que tengo aquí, posó como una modelo y luego se echó a reír. Marley soltó un fuerte gemido y la señora Crutchfield le lanzó una mirada. Sé que no son muy glamorosos, pero es una cuestión de higiene, continuó la señora Bryant. Nadie quiere cabello humano como aderezo de pizza. Ahora había más gemidos, esta vez de disgusto. La señorita Bryant le entregó una caja a la señora Crutchfield. Señora Crutchfield, si pudiera repartir las gorras, por favor. Ahora, damas y caballeros, asegúrense de que todo su cabello quede recogido hacia adentro. Aquellos de ustedes con cabello largo deben tener especial cuidado. Esto ya es peor de lo que pensé que sería, dijo Marley, sosteniendo su gorra entre el dedo índice y el pulgar como si fuera una rata muerta. Peito se puso la gorra y se metió el pelo dentro. Parezco una de las ancianas que trabajan en la cafetería de la escuela, dijo. Ella arrugó su rostro en la expresión de anciana y dijo, ¿Quieres un poco de maíz con eso? Marley negó la cabeza. Eres una idiota, se puso la gorra en la cabeza. Mi cabello va a ser un desastre feo y sudoroso cuando pueda quitarme esta cosa. Ahora, permítanme seguir teniendo su atención, por favor, dijo la señora Bryant. Hay una serie de reglas de seguridad para recorrer las instalaciones. Caminen en línea recta y permanezcan con su grupo en todo momento. No se debe tocar ninguno de los equipos de la fábrica bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, sonrió, a cada uno de ustedes se les dará una tarjeta y un lápiz para que los lleven consigo mientras recorren las instalaciones. Pongan su nombre en la tarjeta y marquen los ingredientes que les gustaría tener en su propio kit de pizza de Freddy Fazbear. Cada una de sus pizzas será ensamblada y luego entregada en su escuela mañana. Ella sonrió ampliamente. ¿Qué tan genial es eso? Nadia ofreció una opinión sobre lo genial que era. Ah, y una cosa más, dijo Bryant. Parecía un poco decepcionada de que la gente no estuviera actuando más emocionada. Al entrar en las instalaciones, asegúrense de tomar algunos tapones para los oídos de James, que está parado allí junto a la puerta. Puede ser terriblemente ruidoso allí. Miró a su alrededor, intentando una sonrisa esperanzadora más. Bueno, cuídense y disfruten de la gira. ¿Empezamos? Peyton se sorprendió de lo ruidoso que era el interior de la fábrica, incluso con los tapones para los oídos puestos. No podía imaginar lo que debía hacer trabajar con ese nivel de ruido todo el día. Bryant tuvo que gritar a un negáfono para hacerse oír por encima del zumbido y el traqueteo de la maquinaria. Esta primera área es donde se mezcla la masa, gritó. Los trabajadores con gorras, guantes de plástico y batas blancas vertían harina, levadura y agua en botes gigantes equipados con enormes cuchillas de metal que mezclaban los ingredientes en una masa pegajosa y elástica. Y en la habitación de al lado es donde hace un poco de calor. Digo Bryant, mientras los llevaba a una sala parecida a un sauna, donde enormes ollas de salsa de tomate burbujeaban y humedaban mientras eran revueltas por paletas gigantescas. Incluso estar de pie en la habitación durante un minuto hizo que Peyton comenzara a sudar y se preguntó cómo los trabajadores podrían soportar el calor todo el día. Las ollas burbujeantes le recordaban a los calderos de las brujas. Esto es asqueroso, susurró Marley. Hace tanto calor que ya siento que necesito una ducha. Y ahora, si me siguen, verán dónde se junta todo, dijo Bryant, haciéndole señas para que avanzaran. La cadena de montaje y aquí es donde se pone realmente ruidoso. Los zumbidos, resoplidos y golpes en la sala de ensamblaje eran casi demasiado fuertes para soportarlos. Bryant señaló dónde caía la masa en bolas y luego se aplanaba en discos. Los discos se movían hacia adelante en una cita transportadora y luego se rociaban con una salsa. A continuación, la masa se espolvoreó con queso. Lo siguiente es lo que llamamos nuestra barra de cobertura, dijo Bryant, señalando enormes cilindros transparentes etiquetados como peperoni, salchicha, pimientos, carne molida, albóndigas, anchoas, champiñones, cebollas, aceitunas negras, piña, alcachofa, espinacas, berenjena. Aquí, tomemos un descanso. Siéntanse libres de completar las tarjetas eligiendo los ingredientes que desean en su kit de pizza. Peyton revisó peperoni y champiñones. No la piña. La piña en la pizza era una abominación. ¿Alguien realmente comía anchoas? Una pizza de anchoas y piña era la combinación más asquerosa que podía imaginar. Si todavía están indecisos sobre lo que quieren, aférrense a su tarjeta. Recogeremos a los rezagados en el autobús dijo Bryant. El siguiente paso es el centro de pasado de pinzas. Psst, Peyton, murmuró Marley. ¿Qué? Dijo Peyton. De hecho, estaba disfrutando del recorrido de la pizza más de lo que había pensado. Subamos esas escaleras. Marley ladeó la cabeza en dirección a unas escaleras metálicas que conducían a una especie de pasarela. Era el tipo de escalera que tenía agujeros en las escaleras para que pudieras mirar a través de ellos y ver que tan alto estabas del suelo. Peyton no quería que le recordaran lo lejos que estaba del suelo. Odiaba las alturas. No lo sé, dijo Peyton. Se supone que debemos mantenerlos en línea con el resto del grupo. Vamos, ese tú eres aburrido. Marley es vos una sonrisa muy encantadora. Vamos a explorar. Mira lo que hay allá arriba. No, será mejor ¿por qué no lo hagamos? Dijo Peyton. Pero se dio cuenta de que Marley tenía esa mirada que significaba que no aceptaría un no por respuesta. Marley agarró la mano de Peyton y tiró de ella. Vamos, subiremos un minuto y echaremos un vistazo. No seas tan anciana. Te comportas como si fueras tan vieja como la señora Crutchfield. Peyton no quería parecerse a la señora Crutchfield. Quería ser joven y divertirse mientras pudiera. Suspiró. Está bien, pero solo por un minuto. Peyton siguió a Marley por las escaleras metálicas de aspecto desvencijado. Trató de no mirar a sus pies. El vapor de las ollas de la línea de producción subía, lo que hacía que pareciera que caminaban hacia una nube. Estaban juntas en la estrecha pasarela. Marley era enérgica y risueña, pero a Peyton no le gustaba estar allí. Las barandillas no parecían lo suficientemente altas como para estar seguras, y un letrero que decía Advertencia de caída mostraba a un hombre cayendo en picada hacia su perdición. Era desconcertante. ¿Podemos bajar ahora? Preguntó Peyton. Como siempre ocurría cuando estaba en un lugar alto, le hormigaba los pies y sentía el estómago como si se le hubiera trasladado a la parte posterior de la garganta. Todavía no, dijo Marley. Es genial aquí. Todo este vapor hace que parezca una película de terror en la que un monstruo sale de la niebla y... Marley se abalanzó sobre Peyton. ¡Te agarra! Peyton sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Respiró hondo y trató de recomponerse. ¡Alto! No puedes asustarme de esa manera. Aquí arriba no. Marley la miró y luego sonrió. Oye, estás realmente asustada, ¿no? No me gustan las alturas. ¿No te acuerdas de que yo no iba contigo a la rueda de la feria? Tenía la intención de subirse a la atracción e incluso se había puesto en la cola con Marley, pero se había acobardado en el último minuto. Así es, te quedaste de suelo y me saludaste con la mano, dijo Marley. Bueno, no hay razón para estar asustada aquí arriba. Estoy segura de que esta fábrica tiene normas de seguridad. Estoy segura de que es seguro correr. Hizo una carrera rápida por la pasarela. Luego corrió de regreso a donde Peyton estaba parada. O saltar hacia arriba y hacia abajo. Mientras Marley saltaba, Peyton pudo sentir que la pasarela cedía un poco. Hizo un crujido horrible. Se agarró de la barandilla, temerosa de marearse. Marley, por favor, detente. Marley se echó a reír. ¿Por qué debería detenerme solo porque tienes miedo? Me lo estoy pasando genial y estoy segura de que todo es súper seguro. Miró un cartel que decía no te apoyes en las barandillas. Apuesto a que incluso eso es seguro. Apoyó la espalda en una barandilla y luego se impulsó hacia adelante para apoyarse en la que estaba del lado opuesto de la pasarela. La barandilla no era segura. Marley se precipitó hacia adelante y hacia abajo desapareciendo en el vapor creciente. Peyton gritó pero el sonido fue ahogado por el zumbido y el chirrido de la maquinaria de abajo. Con el corazón palpitante Peyton bajó corriendo a las escaleras para buscar a su amiga. Buscó el cuerpo herido de Marley en el suelo pero no estaba a la vista. Peyton miró las ollas humedantes de salsa que una paleta gigante de metal agitaba constantemente. ¿Qué tan caliente estaba esa salsa? ¿Qué profundidad tenía la olla? ¿Podría una persona caer en ella y... luchó incluso con pensar en la palabra vivir? Pero eso era lo que ella estaba preguntando, ¿no? ¿Podría una persona caer en una de esas ollas y vivir? En su corazón quería creer que era posible pero su cerebro le decía lo contrario. Se acercó a las dos ollas más cercanas y trató de separar los sonidos que estaban haciendo de todos los demás sonidos de la fábrica. ¿Era su imaginación o una de ellas emitía un suave sonido de chapoteo mientras que otra sonaba más como chapoteo golpe chapoteo golpe? Se quedó de pie y escuchó por un momento hasta que el golpeteo se detuvo. Tal vez porque realmente lo hacía o tal vez porque había sido su imaginación en primer lugar no sabía dónde estaba Marley pero sí sabía una cosa si Marley había caído en una de esas ollas no había forma de que Peyton pudiera sacarla tal vez si se lo decía a la señora Crutchfield alguien podría hacer algo pero también en este caso su corazón y su cerebro le decían algo diferente quería creer que Marley podía estar bien pero los hechos decían lo contrario había caído desde una buena altura la señora la señora Amén.